Dos personas fallecieron este lunes 6 de noviembre luego de estar involucradas en un accidente de tres carros en Springdale que ocurrió en la zona de la Thompson Street y West Meadow Avenue. La policía dice que el conductor y la pasajera de uno de los carros fallecieron en el accidente, mientras que un tercer involucrado resultó herido. Michael Castillo, de 26 años, y Vilma Estrada, de 63 años, ambos de Culver City, California, fueron identificados como los ahora oxisos. Un tercer auto estuvo involucrado en el incidente, pero huyó de la escena. Afortunadamente, la policía logró dar con el auto un Lexus LS del 2011 y fue allí donde detuvieron a Detrick Mitchell de Johnson, Arkansas. Detrick fue arrestado por abandonar la escena de un accidente y se enfrenta a tres cargos por huir de una escena que resultó en muerte o heridas. También enfrenta a otro cargo por abandonar la escena de un accidente con daño de propiedad, conducir descuidadamente y también prohibidamente, también por poseer sustancias controladas. Enfrenta también otro cargo por conducción con licencia suspendida y sin seguro de auto. Se espera que el sujeto se enfrente a más cargos tras las investigaciones. Gracias. Gracias. Gracias.